Vecinos y arqueólogos se han citado hoy en el cementerio de Ograndal. En el ambiente, interés histórico, curiosidad, pero sobre todo, emoción. En una fosa de este campo santo yacen los restos de al menos cinco hombres. De la muerte de cuatro de ellos, solo queda testimonio oral. Las actas de defunción han desaparecido. Las labores de excavación ya han dado sus primeros frutos. Tenemos varios restos poscraniales, pero lo más claro es un cráneo que parece que tiene un impacto de bala en la cabeza. Los restos recuperados tendrán que pasar todavía numerosos estudios en los que colaborará el Instituto de Medicina Legal de Galicia. Nosotros recuperamos todos los restos esqueléticos, todos los materiales que aparecen asociados a ellos, porque pueden aparecer restos de ropa, calzado, a veces monedas, algún tipo de cadena y demás. Una vez que lo recogemos todo, lo documentamos todo bien, este material se lo pasamos a un médico forense. Y él es el que hace todo el estudio forense y el que toma las muestras de ADN para acotejar los restos esqueléticos que salen aquí con los de los familiares vivos. Uno de esos familiares es el exdiputado nacionalista Francisco Rodríguez, principal promotor de la exhumación. Pretende recuperar los restos de su abuelo, el evanista José Rodríguez Brashe, y cumplir así la promesa que le hizo a su padre. Como repetimos con el insólito...